No, por los animales, pasan muchos sustos, así que no estoy de acuerdo. En realidad estoy de acuerdo, ya que en especial para los niños bautistas eso no le hace bien los animales, entonces no, para mí está bien. ¿Se debe pensar en otra alternativa quizás para lo que es un espectáculo en vez de pirotecnia, show de drones, otra alternativa? Sí, podría ser, no sé, globos de colores, una opción, pero no sé. Me parece bacán porque los animalitos sufren mucho. Yo tengo un pequeñito y sufre cualquier cantidad, así que se me opiniona, no sé, yo sé que estoy... Me van mucho, me van mucho, me van a criticar porque no van a ver juegos artificiales, porque a muchos de los niños les gusta, a la juventud de ahora les gusta mucho, entonces no sé, esa es mi opinión. Sí, pero igual, digamos, trae una problemática para las personas, digamos, de trastorno de espectro autista. Exactamente, sí, les genera problemas. Los que ya están a la edad, a la altura de ahora, hay muchas personas que con su edad ya están con su demencia, incluso a mi mamá también, pero hay problemas que me van a criticar mucho donde van a ver esto. Me van a decir, claro, la vieja esta ya está vieja ella y por eso no quieren los juegos artificiales, sobre todo la juventud. Por un lado está bien, porque están medio prohibitivos los juegos de artificio. Y si le producen a los animalitos problemas, es lógico que, aparte de ser peligrosos, tienen que, digamos, parar un poco más el asunto. Ahora, ¿se debe pensar en otro tipo de show? Muchos hacen un municipio show de drones con luces. Sí, yo creo que sería mucho mejor que los juegos de artificio. Lo que yo eché menos acá fue que no se arreglaron el centro con luces, bonita como antes. Decoración. Decoración. Pero es mejor lo segundo que los juegos de artificio, porque aparte de ser peligrosos y estén prohibidos, está bien. Decoración.